Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finés Valtteri Bottas porque Valtteri Bottas se quedó precisamente atrapado en el aeropuerto en Finlandia y bueno, como sabemos el corredor finlandés se vio obligado a cambiar de vuelo y espera poder aterrizar en Baku que es la sede oficial del Gran Premio Azerbaiyán de Fórmula 1 en su edición 2021 para las siguientes horas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno tras otro, la mala suerte Valtteri Bottas para este 2021 parece que no tiene fin y eso que la temporada ya ha empezado si en Mónaco su carrera se fue al traste debido a un error en la llanta de su neumático para este Gran Premio Azerbaiyán los problemas lo sorprendieron incluso antes de su llegada a Baku bueno, normalmente los pilotos llegan a los circuitos los días miércoles y como muy tarde por la mañana pero en el caso del finés Valtteri Bottas hoy todo fue bastante extraño de hecho, debido a un retraso en su vuelo hacia Baku el piloto finés se quedó atrapado en uno de los aeropuertos Finlandia y aún no ha podido llegar a su destino como novedad y para no faltar a la tradicional conferencia de prensa de los días jueves Bottas tuvo que conectar de manera virtual con la sala de prensa el circuito urbano de Baku momento en el que el piloto Mercedes explicó ante todos los periodistas la desafortunada y curiosa situación que ha estado viviendo bueno, y estas fueron las palabras del corredor finés de la escudería Mercedes al respecto cuyas, las cuales son las siguientes si, todavía estoy en Finlandia, el avión ya debería haber aterrizado en Baku pero ya llevo 5 horas y media en el aeropuerto esperando tuve algunos problemas con el vuelo y he tenido que buscar un vuelo alternativo finalmente encontré otro pero aún no ha salido con suerte pronto lo hará bueno, en un principio según las informaciones de la escudería Mercedes Bottas debería aterrizar bueno, ya tuvo que haber aterrizado ya debe haber aterrizado hasta ahora en Baku como muy tarde por lo que si nada más le tuerce al corredor finés mañana debería poder disputar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio Azerbaiyán en su edición 2021 tal y como estaba previsto antes de que llegara este inesperado percance y con esto me despido adiós, que me fuera, chao